Música Teníamos líder riojano a falta de dos minutos para el final del encuentro entre Sociedad Deportiva Logroñés y Deportivo Aragón pero la historia se tornó con el empate en el sexto minuto de descuento. Con uno más y a la salida de un córner embarullado el conjunto aragonés con una asistencia de su guardameta haría el empate a uno que dejó helado al municipal de Las Gaunas. El pinchazo de Leibar B otorgaba la oportunidad a la Sociedad Deportiva Logroñés de ser líder y lo aprovechó durante 36 minutos. Con el empate el Arenas Club es el equipo que ocupa la primera plaza seguido del Utebo y del conjunto dirigido por Carlos Pouso. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo un lunes más a campeones en esta casa en la 7 de La Rioja. Me acompaña como siempre Gonzalo Ortega que has pasado un fin de semana complicado con tu Real Madrid. Sí, ha tocado. Con todos los equipos riojanos, eso lo hemos pasado mal todo. Ha tocado. No ha habido victoria en el fútbol de segunda federación, el volei hemos perdido, no ha habido nada femenino. Los únicos, el balonmano, nos ha dado una alegría, por fin en el palacio. Por fin en casa, eso sí, pero un fin de semana bastante negro en todos los aspectos, la verdad que sí. Encima ahora nos hemos enterado desde la noticia de última hora de que Vinicius no ganará. Un jugador español va a ganar el Balón de Oro, Rodri, desde aquí enhorabuena. Eso es, no será Carvajal, se lo merece Rodri y ahí tengo que darte la razón porque es verdad que Rodri se merece ese Balón de Oro y vamos con el fútbol riojano, un fútbol riojano que teníamos la portada, lo hemos hablado en esa imagen del día, Calabria que vuelve a ser internacional, ahí se convierte en una mezcla de Maradona, Pelé y los mejores jugadores para dar una asistencia de tacón en el 94. Un Calabria que yo lo recordaba por la temporada pasada, el partido que hizo contra la Unión Deportiva de Oroñes en la Ciudad Deportiva del Deportivo Aragón, que prácticamente parecía un portero internacional y ayer volvió a ser una auténtica pesadilla para la Sociedad Deportiva de Oroñes, no sólo por cómo acabó el partido con esa asistencia que le dio a Recasens para el gol del empate, sino también por las meritorias actuaciones que hizo el guardameta del Deportivo Aragón. Unas paradas que mantuvieron con vida al filar aragonés frente a la Sociedad Deportiva de Oroñes, cuando prácticamente la primera mitad, es que es un guión que ya hemos visto ya también en jornadas anteriores en las gaunas, un dominio de la Sociedad Deportiva de Oroñes que domina, que somete, que controla, que no consigue meter ese primer gol, de hecho, quien la tiene más clara, te diría que en la primera parte, es el propio Deportivo Aragón, es Marcos Cuenca, una jugada que se va hasta de tres jugadores de la Sociedad Deportiva de Oroñes para terminar disparando alto en el mano a mano con Javier Jiménez, que ayer volvió a la titularidad y por fin, cuando consigue inaugurar el marcador, un auténtico golazo de la Sociedad Deportiva de Oroñes, Pau Migueles que invita a bailar a su par, le hace un auténtico baile en esa banda izquierda, un Pau Migueles que estuvo realmente inspirado en toda, aquí está, esta es la jugada que digo, de Marcos Cuenca en la primera mitad y pues eso, retomando la jugada del gol que enseguida veremos, una gran acción por banda azura de Pau Migueles, la Madrid que centra de cabeza al punto de penalti para que Álvaro García con su sexto gol de la temporada, los mismos que la temporada pasada, la reviente al fondo de las mallas, inaugure el marcador y termine pues como lo hemos visto, pero es que como decimos, Calabria también fue protagonista porque detuvo un mano a mano contra Raúl Rubio, tuvo la Madrid otra que se fue lamiendo el palo, tuvo ocasiones la Sociedad Deportiva, este sí lo ve, la ocasión en la que marca gol la Sociedad Deportiva de Oroñes, ahí vemos la jugada de Pau, el pase de la Madrid de cabeza y el golazo de Álvaro García. La verdad Gonzalo es que se nos queda corto ese resultado de empate a uno porque mereció ganar a Sociedad Deportiva de Oroñes, pero un resultado igual de 3-2 igual hubiese sido lo más justo o lo que podría haber reflejado de la mejor forma posible lo que se dio en los 98 minutos que se disputaron, porque aquí de nuevo Pau, la Madrid y Álvaro García siguen siendo protagonistas. Sí, es una conexión brutal, jugaron juntos en la cantera del Racing Santander, una conexión brutal y ahí vemos que es que la tienen para, esta es la de Rubio que decía yo de Calabria que también ahí impide el 2-0, esto ya son instantes finales, y es que prácticamente no sufrió la Sociedad Deportiva de Oroñes, es que lo digo sinceramente, no hubo ocasiones para el Deportivo Aragón, no hubo ocasiones para el final aragonés, y es que toda la segunda mitad la tuvo controlada aún ganando, y esta es la única, por así decirlo, que esto que además acaba en la doble amarilla en la expulsión a con E, la verdad que... No había salido titular, o sea, que había sido de los cambios. No, no, que había salido, esto es en el minuto 87, había salido 9 minutos antes, y doble amarilla, la primera nada más salir, y está un plantillazo, y vemos, ¿no?, el taconazo de Calabria y el gol de Recasens, además indecisión entre Javi Jiménez, que yo creo que cree que va a llegar Montero. Va a llegar Montero, pero de todas formas ahí hay otro error, que es el que Montero no sale, se quedan enganchados, se queda también Gaisca-Argente, se queda Lazcano y se queda Gaubeca, son cuatro jugadores que están por detrás del Deportivo Aragón. Al final, empate a uno en Las Gaunas, sabe a muy poco este empate, se pierden dos puntos, la Sociedad Deportiva Logreñez, que podía ser líder durante toda esta semana, después del pinchazo del Ibarber, pero que no lo han aprovechado. Vamos a escuchar ya a Carlos Pulso en la rueda de prensa pospartido. Tampoco puedo recriminar a los Chávez, porque creo que han hecho un gran esfuerzo, y han generado y han trabajado bien, pero nos sigue faltando esa dosis de acierto, que es necesaria para matar los partidos. Con el marcador ahora, sobre todo, contrarrestar lo que nos proponían ellos. Siempre hay que dar un porcentaje al rival, y yo creo que lo hemos hecho bien, porque no se han acercado, no nos han creado nada, y sin embargo nosotros, con las diferentes estructuras, están todas trabajadas. Tengo que decir que tampoco prehíbamos que iban a jugar con dos referencias, al final han jugado con uno y medio, y habíamos planteado jugar con tres defensas como el otro día. Y luego igualar en medio campo y jugar con los tres delanteros que habitualmente jugamos. Hablamos ya del otro conjunto capitalino, de la Unión Deportiva Logroñés, que ya no es invicto, como sí que lo es la Sociedad Deportiva Logroñés por el momento. La Sociedad Deportiva Logroñés, te corto un pequeño inciso, que ya la lista se reduce a tres. Eran siete la semana pasada, ahora mismo ya han quedado eliminados, entre otros. Pues ya dinos, ¿no? Que otros dos... Pues quedan en Numancia, en Segunda Federación, y la Cultural Leonesa, en Primera Federación. Únicos equipos de las cuatro primeras categorías que permanecen invictos. Y por tercera tenemos al Naxara, que luego hablaremos del Naxara, que ese sí que... Eso es un hito. Como decíamos, vamos a hablar de la Unión Deportiva Logroñés, que perdió 2-0 en Santa Ana, frente al Utebo. Y podríamos decir que, al acabar con nueve jugadores, pues pudo hacer que esta derrota se diese, pese a que el Utebo fue mejor en el cómpluto general de los 90 minutos. Sí, y ahora mismo tú te remites únicamente a las estadísticas. Este partido es un 2-0, dos jugadores menos de la Unión Deportiva Logroñés, y derrota fuera de casa. ¿Cómo fue el partido? Pues el partido es una primera mitad bastante mala de los blanquirrojos, que no consiguen ni siquiera tirar a puerta. En la segunda mitad sí que es cierta que la remata al palo Lupo en el minuto 46, creo que es minuto 46-47. Y a partir de ahí mete gol el Utebo y empieza la cadena de desgracias para la Unión Deportiva Logroñés. Un gol en contra doble amarilla de Eloy Moreno, primer jugador que no podrá ser de la partida. La semana que viene, bueno, este fin de semana, en el derbi rojano primero de la Unión Deportiva Logroñés contra el Calahorra. Segundo gol, bueno, perdón, segunda expulsión de la Unión Deportiva Logroñés, también por doble amarilla. Ahí está el primer gol del Utebo. También doble amarilla, como decimos, de Andoni Ugarte. Una primera que es bastante... La primera es clarísima, pero la segunda para nada es. Las vamos a ver ahora, que van a salir en imagen, pero la segunda no es. Se queja al jugador del Utebo de un codazo, para nada, lo justo le toca. Huarten no saca el brazo ni nada y se lleva la amarilla, que la suelen sacar los árbitros. Este es otro paradón de Daza en el mano a mano con Frodo. Ahí mantiene vivo a la Unión Deportiva Logroñés, el disparo de Frodo. Y aquí es la segunda amarilla. La de Eloy, la segunda amarilla de Eloy. Es un poco de juvenil, podríamos decir. No sé si es para amarilla o no. Para mí no es agarrón suficiente como para que te saquen la segunda amarilla. Y esta es un planchazo, que sí que es clarísimo, la primera de Andoni. Y esta es la segunda. Y esta es la segunda de Andoni. Esta es, que ahí prácticamente el árbitro está completamente, no delante, pero sí en el lateral. Que le ve que la mano de Andoni roza la posición de la mano de Andoni. Y es entre el cuello y la cara del atacante del Utebo. Y nada, este ya es con la sentencia en el minuto 95, 12-0 del Utebo. Malas noticias, no solo por la derrota, sino porque se plantará en el próximo derbi rojano este domingo a las 5. En las gafas contra el Club Deportivo Calahorra, sin Eloy Moreno ni Andoni Ugarte. Precisamente vamos a hablar ahora, Gonzalo, del Club Deportivo Calahorra, que no pudo pasar del empate a 1 en la planilla frente al Alavés B. Se adelantaría en la primera mitad, en el minuto 40, el filial Babazorro. Y empataría ya en el 70 a Paricio con un golazo. Pero de nuevo vuelven los fantasmas a la planilla. El Calahorra no ha conseguido ganar en liga todavía frente a su afición. Y lo bueno es que, si no me equivoco, son cuatro jornadas consecutivas sumando. Cinco, son ya y también desde el 5 de mayo, no gana el Club Deportivo Calahorra en la planilla. Un partido oficial, esa remontada en el último partido liguero en el que perdía 0-3 y acabó remontando 4-3, precisamente contra el Deportivo Aragón. Pero es que el partido de este fin de semana se adelanta. El Alavés, cuando parecía que el Calahorra no tenía esa buena racha, cuando ya había conseguido dos victorias, que parecía que asomaba la cabeza de esos puestos rojos, pues se adelanta el Deportivo Alavés. Un Deportivo Alavés que no conoce la victoria en esta categoría por el momento. Son siete empates y dos derrotas. Y pues se consigue empatar David Aparicio en el minuto 70. Y cuando ya está prácticamente el tiempo cumplido, la tiene Salinas despejando el balón bajo palos en la misma línea de gol. Es que pega encima, el balón pega en la parte interna del palo, que llega al defensa y te la metes en propia. Y lejos de ello, el defensa central del Deportivo Alavés B consigue repeler el balón en la mismísima línea. Un hecho que hubiese dado de nuevo en el 90-i los tres puntos por enésima vez al Calahorra. Pero nos tendremos que conformar con el premio menor, el premio del empate. Que bueno, por lo menos si no ganas, pues por lo menos no perder. Un rival que no dejaba de ser fuerte de esos llamados hasta arriba, pero que no termina de arrancar. Y es antepenúltimo en la clasificación del Deportivo Alavés B. Vámonos ahora a Isla, vamos con otro empate. Esta vez sin goles, 0-0, donde además de los 22 o 26 jugadores que pudieron jugar, el protagonista también fue el Césped. Que después hablaremos del Gonzalo. Partido en el que, vamos a ver ahora las imágenes, que hubo ocasiones para abrirlo en cualquier momento. La más clara fue una de Languiano, que golpeó tras una serie de rebotes el balón en el larguero. Pero es que ambos conjuntos tuvieron ocasiones suficientes como para haber marcado uno o dos goles. Sí, es un partido bastante entretenido. Sobre todo, pues, qué puedes esperar de Isla, ¿no? Un fútbol muy vertical, muy directo. Balonazos, todo el rato buscando balones colgados para quedarse los defensores. Y en cuanto tuvieran oportunidad, pues, tirar y convertir en gol. Y, pues, aquí vemos, ¿no? Una de las ocasiones de Languiano. Una de las de la primera parte, la más clara, la tuvo Moja. Que no consiguió, después de irse de 12 jugadores de la Real C, pues, no pudo disparar entre los tres palos. Respondió inmediatamente la Real C. Respondió Gotatui con un disparo más o menos desde tres cuartos de campo. Y luego viene la más clara, ¿no? Que ahora vamos a ver en pantalla, pues, una acción desde la esquina. Ahí está, está. No, no, está sigue siendo de... Perdón, ahí. Aquí, ahora. Ahí está ese balón, despeje y larguero. Barace. Barace uno de los más incisivos en el día de ayer y en lo que va de temporada. Y estas ya son todavía imágenes de la primera mitad. Sobre todo, muchos disparos de fuera del área, muchas disputas, lo que se preveía. Ahora ya se prevé. Estas son imágenes de la segunda mitad. Balón ahí que merodeaba el área, que no podía la Real Sociedad C introducir para adentro. Y ahí lo estamos viendo. Ahora, paradón del guardameta tinerfeño, de Roberto. Y lo que venimos diciendo, disparos desde fuera del área. Sí, sobre todo. Porque era muy difícil penetrar. Es que es muy difícil entrar. Es muy difícil entrar. Sobre todo, luego hablaremos, pero el mal estado del terreno de juego impedía, ¿no? Esas jugadas fluidas. Y pues, en cuanto los jugadores llegaban a tres cuartos de campo al borde del área, disparaban. Ahora vamos a ver una de las ocasiones que marca esa segunda mitad, cuando muestra la tarjeta roja directa a Ropero, que deja a la Real Sociedad C con un hombre menos en el minuto 66. Es una mano involuntaria, pero es que al final te corta el contraataque y se iba a quedar solo. No sé si era Samu Azofra el que se iba a quedar en el mano a mano. Ahora mismo no me acuerdo bien, pero las imágenes se las vamos a ver. Está en el movimiento natural de correr del defensa central de la Real Sociedad C, pero al final evita que pueda avanzar la jugada y que se quede en ese mano a mano. Bueno, ahí está. Es un despeje también de su compañero. No puede hacer nada, pero lo asume el capitán de la Real Sociedad en el día de ayer. Y pudo marcar el devenir del partido, pero además se le anulan un gol a Urrecho bastante dudoso. Según hemos podido ver, te diremos que no es fuera de juego, que el gol de Urrecho debía haber subido al marcador y los tres puntos se tenían que haber quedado en la jugada. Eso es. Bueno, no fueron tres, fueron uno. Sigue sumando el Anguiano. Son 11 unidades y es décimo. Y marcando, como decíamos, hablábamos esta mañana entre tú y yo, con 17 puntos ya está el Tudelano y con 11 estaría el Anguiano. Y estas son las condiciones de Isla, que no sé tú, Gonzalo, pero yo creo que si el año que viene mantiene la categoría, no sé hasta qué punto va a tener que hacer remodelaciones en el campo. No sé, es lo que hemos hablado. No sé si, obviamente, le conviene y ojalá se mantenga en segunda federación, pero no sé si le conviene porque la inversión va a ser elevada. Hay más como acaban también muchos jugadores con barro, o sea, es que el color dorado y las medias blancas apenas se veía. Nos avisó Neila hace un par de semanas, cuando se pasó por el set de campeones, es que nos explicó que en el partido contra el Barbastro, el césped ya había quedado muy tocado. Además de perder de 0-3, el césped ya había quedado en más condiciones. Pero es que las lluvias de estas últimas semanas han hecho que el estado del terreno de juego empeore y que ayer fuese prácticamente un auténtico patatal lo que fuese. Y que todavía no es noviembre casi, pero todavía no. Pero es que queda diciembre, no hay febrero, que son los peores meses. Que queda todo el invierno, eso es el mayor de los problemas. O sea, ya no es que el césped presente este estado, porque si este estado es... Mira, ahí se ve clarísimo. Es una cantidad de barro increíble lo que había en isla. Sabemos que a partir de ahora además todos los partidos del Anguiano se jugarán en isla prácticamente todos los domingos por la mañana, ante la ausencia de luz artificial con la que poder jugar un partido. Y pues veremos, sobre todo es eso. Si estamos así y ni siquiera hemos entrado en noviembre, ¿qué será de isla en febrero o marzo cuando ya hayan pasado todos los meses de invierno, que son los realmente duros? A ver cómo va evolucionando el césped de isla. Yo creo que a mejor va a ser complicado ya que vaya, pero bueno, que esté en las mejores condiciones posibles para poder disputar el partido. Además, un partido que hubo dudas de si se podía disputar o no. Así que veremos si hay más de un encuentro que no se pueda jugar en isla. Para terminar el repaso de segunda federación, nos vamos con el último equipo que, al igual que la Unión Deportiva Lóñez, perdió y lo hizo fuera de casa por dos goles a cero. Y fue el Alfaro en Gobela frente al Arenas Club de Ghecho, un Arenas Club de Ghecho que aprovecha el tropiezo de la Sociedad Deportiva Lóñez y del Ibarbe para ponerse líder. El equipo de Revelación, el equipo de Ibai Gómez, los goles del Arenas de Ghecho que llegaron en la segunda mitad, ambos goles. Y bueno, pues poco se podía hacer, por así decirlo, contra un rival que está completamente enrachado, que suma cinco con la de este sábado, seis victorias consecutivas. Era visitar a uno de los cocos de la clasificación y bueno, no pudo el Alfaro sumar en su visita a la jaula, a Gobela, pero oportunidad de este fin de semana, precisamente, contra el Anguiano. Semana, recordamos, este fin de semana, doble derbi riojano, además de la Unión Deportiva Lóñez, cada hora en las ganas a las 5 el domingo, también tendremos sesión de derbi riojano en la Molineta, a las 5, Alfaro contra Anguiano. La Sociedad Deportiva Lóñez visitará Ibai ya el domingo por la mañana. Y siempre decimos, ¿no?, el fútbol de barro, la tercera federación, pero el fútbol de barro ha sido también en Anguiano. Eso sí que es fútbol de barro, pero... La historia se repite otra vez en tercera federación por una jornada más, es la octava consecutiva del Náxara, ganando y haciéndolo de forma contundente. Sí, porque es que, además, eso es, es a domicilio un Casarreina que no está teniendo el mejor inicio de temporada posible, está con demasiados problemas en este inicio de campaña, y fue un 0-4. Un gol es de Villos, de Orodea, también Villos y Miguel Martínez, para redondear el resultado en una tarde perfecta en el Soto. Un Náxara que es el único equipo de los 496 que forman las cinco primeras categorías que cuentan sus partidos por victorias, y además, con unos registros espectaculares. 24 goles a favor, 3 goles por partido, y 1 en contra. Un porcentaje que prácticamente ni merece la pena. Mencionar de un Náxara intratable, y al que le sigue la estela, pues la Unión Deportiva Oroñes B, que fue capaz de ganar 1-2 en la estrella contra el Balsamaiso, después de que el Balsamaiso se quedase con un nombre menos. Gol de Mario Salazar en el descuento, en el 90. También victoria importante, la de la Calzada, tercero, que ganó a Goncillo en una gran primera mitad, victoria 2-0 del Autolso Belaro. La sorprendente victoria del River Ebro, 0-1, perdón, del Comillas, 0-1 ante el River Ebro. El River Ebro que cambiará el entrenador, será el primer entrenador cesado de esta tercera federación. Y, pues también, victoria del Arnedo, 0-1 en la isla contra el Berceo. Y el partido loco de la jornada lo protagonizaron el Barea con la Ionesa. Se adelantó el Barea, empató la Ionesa, 3-1 del Barea, y terminó ganando el conjunto a la vez, 3-4 en el Ángel Aguado. Cambiamos de registro, nos vamos a Polideportivo, es turno de hablar de buenas noticias, de contarles un verde en esta jornada un poco negra, por así decirlo, haciendo similes con los colores. Y lo ha puesto el balonmano Logroño-La Rioja en el Palacio de los Deportes. A la tercera no, pero a la cuarta fue la consecutiva, 32 balonmano Logroño-La Rioja, 28 a Naitasuna. Llegaba en horas bajas el conjunto navarro y lo aprovecharon los frangivinos con una primera parte en la que se fueron de 5, ganando en el marcador, y que esa distancia la mantuvieron hasta los 4 del último instante del partido para llegar a ese 32-28 que decíamos. Por fin gana en el Palacio de los Deportes el balonmano Logroño-La Rioja, suma su cuarta victoria, ahora mismo la segunda consecutiva, un hecho que no se había dado todavía en esta Liga Plenitud de Asoval 24-25, de conseguir esos dos verdes consecutivos y además, lo que decíamos, el aliciente de ganar en el Palacio de los Deportes. Ya son 8 puntos con esas 4 victorias, ya se están rozando esos puestos altos de la tabla clasificativa, pues que ocupa, obviamente, como no puede ser de otra forma, el fútbol de Barcelona. Vidasuairún, Granoyer se ha puesto segundo, en este caso Balonmano Nava también está por ahí, que está haciendo una gran temporada, y estas son imágenes del encuentro en el que, como decíamos, venció el balonmano Logroño-La Rioja por 32-28 a la Naita Suna. Y también cambiamos de deporte, pasamos de balonmano masculino a voleibol femenino, y hablamos del Ocisa-Ario-Rioja-Vole, que solo pudo sumar un punto de su visita a Socuellamos contra el Quiel de Socuellamos, en un partido que terminó 3-2, decantándose a favor del equipo local, tras un primer set de auténticos locos. Terminó 31-29, tuvieron las chicas Esther López hasta 5 bolas de set, finalmente cayó para el lado local 31-29, los dos siguientes, sí que cayeron para el conjunto Jarrero, 22-25, 24-26, un partido larguísimo el que vivimos en Socuellamos, 25-21, el cuarto parcial para el conjunto local, y en el último a 15 se llevó el partido el Quiel de Socuellamos 15-12, ¿esto qué hace? Pues hace que el Aro Rioja, que comenzó la temporada con dos victorias, haya sumado también dos puntos, pero en los últimos dos partidos, por llegar a ese quinto set, ahora mismo es cuarto en la clasificación, con 8 puntos, los mismos que Club de Voleibol, Aris y Abarca Menorca, por encima, San Cugat con 9 y Heidelberg primero con 11 unidades. Oye Gonzalo, ¿y a ti te gusta el deporte de contacto? Sí, y más después del fin de semana que hemos tenido este sábado por la noche, para mí la única buena noticia, la dio Ileata Furia. A la misma hora que el clásico, mantuvo ese cinturón de campeón del peso pluma, pero eso es, más deporte de contacto, no sé si podemos hablar de MMA, ¿no? Pero, ¿el Muay Thai, te gusta? Pues no lo he probado, pero es una de las cosas que siempre he tenido por ahí, pendientes de probar. Es que la gente piensa que es lo mismo casi Muay Thai, kickboxing, boxeo, pero no, tienen muchísimas no similitudes, diferencias, perdón, ahora estaba el antónimo, hay muchísimas diferencias entre Muay Thai, kickboxing, sí que hay similitudes, pero son muchas más las diferencias que las semejanzas, así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos para irnos a Chapimuay, al gimnasio, al gimnasio que está en la portalada. Ahora nos vamos a ir y os vamos a contar todos los detalles por si no conocían lo que es el Muay Thai. Antes de la publicidad les hablábamos de Muay Thai y si queréis saber todos los detalles y aprender todo de la mano de Iván de Chapimuay, no os perdáis este reportaje. Las tribus Thais vienen del Yunnan, digamos que hay datos de hasta 3.000 años atrás. Luego el Príncipe Ayu, ya en el 1400, el periodo Ayutayá, digamos que hizo un compendio de todas esas técnicas, la reunión en un libro, se llama el Chupasar, se llama el libro. El Príncipe Negro viene de un periodo posterior al periodo Sukotai. Por tanto, estas técnicas ya se habían destilado, lo que pasa es que no se habían reunido. A día de hoy encontramos dos estilos muy diferentes de Muay Thai. Tienes el Muay Thai deportivo por un lado, el Muay Thai tradicional por otro. El Muay Thai deportivo es lo que todo el mundo conoce, profesionalismo, circuitos, apuestas, grandes eventos. Y digamos que el Muay Thai tradicional es la esencia del arte marcial, se llama tradicional, no antiguo, Borán. Muay Borán significa boxeo antiguo o lucha antigua, aunque ya a los tailandeses no les gusta tampoco llamarlo antiguo, sino tradicional. ¿Por qué? Porque se han ido también depurando y destilando esas técnicas, pero bajo los estándares de otras estructuras de combate. Entonces, digamos que es muy antiguo, pero también cumple con las cosas actuales de hoy en día. El Muay Thai no es kickboxing ni boxeo. Existen numerosas diferencias entre todos ellos. Kickboxing es relativamente nuevo, es un deporte, implica menos abanico de despliegue técnico-táctico, por así decirlo. Lleva un compendio de diferentes artes marciales, incluida también el Muay Thai, como en este caso el FUNKONTAC también lleva mucho estilo del Taekwondo y demás. Y las grandes diferencias son tanto estructurales, filosóficas, diferencias deportivas, las diferencias a grandes rasgos son brutales. La gente parece que confunde mucho el kickboxing con el Muay Thai, pero realmente no tiene nada que ver. Incluso las estructuras de lo que propiamente llaman kickboxing de low-kick oriental, con la posición estructural para combate de lo que es el FUNKONTAC son también exactamente distintas. Son unas diferencias, digamos, muy amplias. Luego el Muay Thai dispone también del Muay Plam, que es un sistema de agarres tailandés. Tiene Liken, Chapko y Redgel, que es un tipo de agarre de la espalda, pero bueno, espalda alta. Y digamos que es un arte marcial dentro del propio arte marcial. O sea, en kickboxing no permiten ese tipo de agarres, no permiten ese tipo de técnicas. También existen diferentes estilos de puntuación. Tienes el estilo de puntuación de la forma propiamente dicha de Tailandia y luego tienes sistemas de puntuaciones que crean para sistemas internacionales. No son lo mismo. En Tailandia peleas a cinco asaltos de tres minutos, minuto y medio de descanso. Compites primer asalto y segundo asalto, vas regulando ahí. El que computa mucho es el tercer y cuarto asalto. Y luego el quinto asalto, que nadie lo entiende o la gente que no profundiza mucho en este arte marcial no entiende, es que el que va ganando, digamos que no entra a la batalla y el que va perdiendo tiene que ir a ganar sí o sí. Entonces, digamos que veis un poco parados. El combate veis uno que va muy para atrás o levanta las manos antes de que acabe el tiempo. Y digamos que si el que va ganando quiere entrar a la guerra, a la batalla con el otro competidor, tiene la obligación de noquearlo. Porque si no, perdería el tercer y cuarto asalto, aun yendo, ganando, perdería el combate. Sofía tiene 15 años y lleva practicando este deporte desde los cuatro. Deporte de contacto en el que se puede utilizar cualquier tipo de golpes, patadas, pimentazos, rodillas, codazos. Y pues utilizamos protecciones para que no nos hagamos nosotros daño, como espinilleras, peto, guantes. Esto son las espinilleras que sirven para proteger las tibias, ya que es un punto principal del Muay Thai. Esto es el peto y sirve para proteger el tórax de golpes de rodilla. Además de estos elementos de protección, hay que llevar la indumentaria adecuada. Pantaloneta para ir más cómodos, la camiseta del club para poder llevar la patrocinación. Y también nos ponemos los prayets, que significa el grado en el que tú estás, para que la otra persona más o menos lo sepa. El Muay Thai es un sello de identidad del Muay Thai y los hay de varios colores en función de los niveles, siendo el blanco el principiante. Blanco, amarillo, verde, azul, rojo, luego ya empiezan los colores negros. Pero bueno, esto es un sistema de federaciones del Instituto de las Artes Marciales de Tailandia, en los que la gente se va evaluando grado a grado. El Muay Thai es un deporte en el que lo espiritual y los rituales cobran especial importancia. Uno de ellos es el Huay Cru y se realiza a lo largo y ancho del cuadrilátero. Es un ritual pre-combate, el que se realiza para tener suerte y se realizan tres ofrendas, seguido de un Ram Muay, que es un baile que se realiza en todo el ring. ¡Gracias! Sofía, además de Muay Thai, también practica boxeo, aunque tiene claro cuál prefiere. A mí me gusta más el Muay Thai porque me lo paso mejor, porque llevo más tiempo con él, pero el boxeo también es súper divertido, aunque solo son puños, es todo el rato manejar de puños, de esquivos, pero el Muay Thai ya sabes que es topo. La temporada abarca ocho meses aproximadamente. Más o menos desde octubre o así hasta mayo. Inter Clubs o cuando nos llaman para que nos podamos apuntar a juegos de boxeo, pues nos apuntamos. En el Chapimuay Gym confluyen niños, niñas, hombres, mujeres, padres, madres, en definitiva, familia. Somos tres monitores, dos monitores que están en las clases más amplias, digamos, con mucha más gente. Los élite son muchos más. En los niños me encargo yo de ellos y en estos momentos, digamos que no abarco más de lo que puedo. Por mucho que tenga metros cuadrados y por mucho que tenga sala suficiente para ello, porque tenemos un reino olímpico terrible, tenemos unas capacidades de casi 120 metros cuadrados de Tadami, pues entonces si puedo abarcar 15, que son los que puedo controlar, tener bajo mi punto de visión y controlar, son 15. También pido a los padres que se queden para que sean partícipes y hagan ese triángulo deportivo con los niños. Tenemos 15 niños en el grupo de X que es de 4 a 9 años y luego ya en el grupo de los juniors, pues siempre han ido oscilando. Hemos tenido hasta 30, no cojo más de 30 porque aunque sean edades evolutivas, digamos que tienen más autonomía, que son más mayores, no dejan de ser un poquito más revoltosos incluso que los kids, que los de 4 a 9. Estamos en esta mesa de campeones de tertulia ya del grupo 2 de segunda federación y vamos a dar paso a nuestros tertulianos de esta semana. A mi derecha, Debbie, aficionado de la sociedad deportiva Logroñés, esbozas media sonrisilla diría yo, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, el equipo está jugando bien y cada día en las gaunas, por mucho que no consigamos ganar, cada día se está jugando mejor. Y bueno, un jarrito de agua fría ahí en el 95 que nos echaron por encima por la cabeza, pero bien, bueno, no nos vamos a quejar, seguimos terceros. Esto es el grupo 2 de segunda federación, es lo que tiene, que esté todo tan apretado y que hay que jugar hasta el 98 en todos los partidos. Así es. No es más. A mi izquierda, Enrique, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo, Unión Deportiva Logroñés, Batacazo en Santa Ana. Nefasto fin de semana en Santa Ana, nefasto fin de semana por lo blanco que soy en el Bernabéu y me alegro por Rodríguez, todo tiene muy merecido, siendo del Madrid entiendo que se lo deben de dar. Por lo demás, media sonrisa porque aún perdiendo y haciendo no tal mal en Santa Ana y empatando con el Ibar, pues estamos arriba a dos puntos del líder, con lo que quiere decir la igualdad que hay en este grupo. Hablaba con Debi que él hacía cábalas en su casa, me decía, pero claro, estaba el Tudelano, está por ahí estos equipos que encima te podría haber dejado en vuestro caso, Unión Deportiva Logroñés fuera del playoff. O sea, que hubiese cambiado la cosa, que no se ve la forma igual, siendo sexto-sétimo que siendo quinto, como ha quedado Unión Deportiva Logroñés. Yo te puedo asegurar y me quedaré, llevamos ocho partidos, son 17 equipos, 17, 34. Bueno, pues yo creo que tal como veo la categoría, y ya se puede decir con ocho partidos son nueve más o menos las tendencias, yo creo que Arenas, los dos Logroñés y Utebo, yo para mí en estos momentos son los cuatro equipos fuertes del grupo los que van a ocupar esos cuatro primeros puestos. ¿Y a quién ves, Debi, en tu caso, como quinto, que se pueda colar por ahí? Es que se puede colar cualquiera, pero ya hay mucha diferencia ya a partir de Utebo, perdón, de Tudelano y Egea, hay mucha diferencia atrás, entonces, o empiezan a espabilar el resto, pero bueno, está claro que los de abajo van a subir y nosotros, en ese grupo de arriba, no vamos a ganar todo tampoco. Debi, pero por juego, por lo que yo he visto en estos primeros partidos, el Arenas en casa ha ganado todo. No, no, si nosotros les ganamos al Arenas, todo hay que decirlo, ese día nos salió cara y ganamos en el descuento. ¿Sabes qué pasa? Y eso es por lo que yo estoy contento con la UDL, mira, el Utebo en casa es fortísimo, ha ganado todo, va a Anguiano, pierde, va al Faro, pierde. El Arenas lo mismo, es fortísimo en casa, va, vosotros, sociedad, le ganasteis, vosotros que sois muy fuertes fuera, en casa no la dais. Sí, sí, sí. Con lo cual, irregulares los tres, y yo creo que lo duele en este caso es más regular en el sentido de que en casa, pues bueno, está haciendo resultados buenos, un empatito, y fuera dos empates, una victoria, es decir, que no es ni tan bueno en casa ni tan bueno fuera. Pero aún así, siendo regular, está igual, vamos, está... No, pero que te quiero decir que, hombre, si vosotros sacáis en casa todo lo que hacéis acá afuera, sois líderes destacados y con diferencia. Ah, no, pero si el Utebo gana el Utebo, el Utebo gana el Utebo en el Faro, tal. Pues eso es lo bueno, eso es lo bueno de este año, que no hay baracaldos, no hay aletis B, hay muchísima más igualdad. Pero hay Unión Deportiva Logroñés, hay Sociedad Deportiva Logroñés y... Y yo, mi quinto, al principio decía que el Ibarbe iba a caer, pero lo he podido ver dos partidos y creo que va a estar arriba. Yo vi el partido de Preteporda que jugó contra nosotros y me pareció un equipo... A ver, yo le he visto el de nuestro y el del Zaragoza, y creo que tienen buenos chicos, buenos jugadores. El portero es una maravilla, de la grantera Belezama, que tú conoces bien. No obstante, pienso que es un equipo que ese ritmo de 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, que llevaba todos los partidos, va a llegar un momento, como llegó con nosotros 1-1, y como pasó con el Guernica 1-2. A ver, no lo veo tan fuerte como el Arenas. Porque sí, el Arenas, tú ves la plantilla dirigida por un ex Bilbao Aleti, que ha llevado Sillero. Y Atleti. Sillero. Ah, sí, capital. Yo en Sillero, sí, no, yo jugué con él. ¿Cómo este consiguiero? Pues 25 años, el otro día habría una entrevista en el correo diciendo que hay una gran plantilla, que hay una unión, ese es el líder, es un líder. Es que es un equipo. Es un equipo. Un ex Calahorra que este fin de semana ha metido gol. Que es lo bueno que tenemos nosotros también, que somos un equipo. Escucha, y es como Alanguiano en la isla, la jaula esa que tienen ahí, para ganar hace falta, bueno, llevar los cañones y los tanques. Ya, de momento, fuera de casa no están acertando, pero bueno, yo creo que va a ir muchísima igualdad. Luego hablaremos de la UDL, pero la CDL está haciendo una campaña extraordinaria. Solo hay falta, pues eso, lo de ayer fue mala suerte, porque que te empaten de esa manera, en el 91. Sí, pero bueno, que es lo que he comentado antes, ayer no salió cruz, contra la arena salió cara, y espero que no salgan mucho más caras, desde luego. Y al Calahorra, de momento, Héctor, que lo tenemos por videollamada, últimamente estaba saliendo todo cara en el descuento, y ayer pudo otra vez caer cara, pero fue cruz y en modo de empate, porque Salinas la tuvo también en el descuento, ese balón que pega en el palo, y que parecía que el defensa se lo metía en propia Azcona, que estaba ahí husmeando en el área pequeña, pero consigue sacarlo y empate a uno en la planilla. De nuevo, una jornada más sin poder ganar en el feudo rojillo. Pues, la verdad es que sí. Lo primero que tengo que decir es que no podemos estar contentos, más que nada porque son cinco partidos ya en casa, en esta liga, y no hemos podido conseguir una victoria, y yo creo que eso al final es lo que nos condena a estar donde estamos. Después, analizando el partido de ayer, lo cierto es que se pudo ver un continuismo de buenas sensaciones respecto al partido anterior, que nos fuimos contentos. ¿Cuál pudo ser la diferencia? Pues, bueno, pues está claro, el tema del gol, lo de contra el Deportivo Aramón, pues la verdad es que esos, marcar esos tres goles a favor, fue un espejito, porque el Deportivo Aramón no es un goleador, y eso le está pasando factura, y al final eso también se está llevando a destacar donde está. Pero bueno, cierto es que ayer el equipo generó, creo que ya empezó a ser un once de fin, que considero que es importante, se ha podido hacer una pretemporada de la pretemporada que parece que ya está terminando, por suerte para nuestros intereses, y esperemos que a partir de ahora, pues, lo vayamos. Por cierto, es que también el Deportivo Calahorra, la de al principio, pues ya no encaja. Ahora vamos a volver contigo, ahora vamos a ir de nuevo a Calahorra. Héctor, no te nos vayas, volvemos aquí a Plató, a Logroño. Debbie, las gaunas, hay un debe, vale, sí, pero se está jugando bien, de nuevo se demostró este fin de semana, y Álvaro García, vamos a hablar de nombres propios, está enrachado. Seis goles ya, los que ha anotado el ex Arenas. Eso es, sí, seis goles que son todos los que marcó el año pasado, si no me equivoco. Y bueno, lo mismo te vale para un roto que para un descosido. Ayer, la verdad, que estaba en todos lados, recibiendo el balón cuando tenía que recibir, defendiendo, porque lo pusieron ahí en el lateral, y estuvo luchando, que yo no lo veía ahí, pero bueno, oye, también hizo lo suyo, y la verdad, que increíble. Y que luego está muy bien rodeado, sobre todo, de la Madrid. Y Pau, para mí es igual el más desbordante, podríamos decir. Y al final, la diferencia se ve en Álvaro, que le sirven los balones, y Álvaro las enchufa. Al final, pues eso, Pau, ayer es el que hace el centro del gol. Bueno, a la Madrid, ¿no? Y la Madrid la pone atrás. Eso es, sí, pero bueno. Asistencia en tiro, vamos a decir. Eso es, pero bueno, hizo dos o tres jugadas más. De hecho, después del gol, tuvimos un arreón, y tuvimos unos diez minutos, que vamos, que aquello fue que no cayó el segundo, que es la pena, pues de churro. Pero bueno. Y que al final, cuando parecía que iba a ser un final de partido más tranquilo por la expulsión de Cone por doble amarilla, pues se concede un correr tonto. Y lo que suele pasar... Bajamos un poquito ahí la intensidad, y se concede ahí el córner ese, que encima lo saca más el Deportivo Aragón, y hay un rechace ahí un poco flojo, y ya, pues bueno, el revuelo es tan rápido que, pues ese cabezazo ya adentro. Mala suerte en las gaunas, no tan mala suerte en Santa Ana, porque... No sé si está un poco mosqueada la afición de la Unión Deportiva Loroñés, con Miguel Flaño, con esa alineación, ¿por qué Lupo y Madrazo los dos en el banquillo? ¿Qué nos puedes contar de eso, Enrique? ¿Qué opinión tienes tú como aficionado? He hablado con varios aficionados. Si es subiza, puedo entender esa alineación, porque, bueno, vamos a ver, vamos a dar, porque habrá que dar descanso a algún titular que esté necesitado de oxígeno, ¿no? Pero el Utebo, para mí, es el más fuerte de la categoría, junto con Narinas, en su campo, independientemente de la sociedad. Contra el Utebo, que ha ganado todo, no puede exceder tantos titulares. O sea, si están tocados, pues no hubieran salido en el segundo tiempo. Y si están tocados, pues saca uno a Lupo en el primer tiempo y a Madrazo en el segundo. No, equilibria el equipo, ¿vale? Una vez que los dejas a los dos en el banquillo, que para mí son los jugadores en estos momentos más importantes en ataque, y los que más en forma están, pues ya están dando un mensaje al equipo de vamos al 0-0, ¿no? Entonces, si a eso tenemos que Eloy, que es un chico joven, que le sacan amarilla en el primer tiempo, tonta, lo que no puedes tenerlo es en el segundo tiempo, porque puede meter, como cometió un error, y nos quedamos con 10. Ahí sí que le vi yo faltos reflejos a Miguel Fláño. Igual que hubiese salido en el descanso, hubiese sido cambiado, ¿no? Monreal, por Eloy, y ya no te quedas, porque un jugador jovencito en un campo de esos es fácil que se equivoque otra vez. Y que es un poco justa el agarroncito y tal, pero al final hay mucha perrería en esta segunda federación, y se tiró, y al final corta ataque y… Son fichajes de segunda red. Yo, ¿qué quieres que te diga? Ves fichajes de primera o de segunda, el otro día ve un riojano pintar en segunda en el Che, y para sacar una tarjeta tiene que hacer como esas tres o cuatro. Pero aquí enseguida, son jovencitos, es el arbitraje que tenemos, no hay más, y te la sacan. Pero dicho esto, le vi faltos reflejos en el cambio de Monreal por Eloy, vi que no tuvo equilibrio el equipo y tenía que haber tirado de uno o de los dos por lo menos en ese campo, y luego yo creo que siempre en fútbol y en todo en la vida, en el baloncesto o en lo que quieras, tienen que salir siempre los buenos, o los que el mejor forma estén. Y conocernos el equipo de memoria. Y si vas a un campo fuerte, que te puedes jugar luego al golaveraje con el Utebo, ese 2-0 que te has metido encima a la hora de los empates, yo creo que en seis puntos, con el Eibar y con el Utebo, sacar uno creo que es para hacérselo mirar. Porque yo creo, y me lo dijo un entrenador de esta categoría al principio, dice Enrique, la UDL tiene una plantilla para sacarle siete puntos al segundo. Y no es dudoso el que me lo dijo, y estoy totalmente de acuerdo con él. Pero bueno, es un entrenador para mí inexperto, viene de categorías inferiores, a veces en esas categorías inferiores puede el buenismo, el buenismo de, ha jugado mal, pero te voy a sacar otra vez, a ti no te saco, ¿dónde está Verdú? Verdú hizo un partidazo en Estella y de repente desaparece de las alineaciones. Creo que vamos a darle un voto de confianza, creo que el hombre está formando lo que es un equipo importante de subir, y no es como Pouso, que tienes polones por todos lados, ¿no? Pero bueno, yo en principio, vamos a, yo creo que, bueno, es un error, aprenderemos de los errores, viene el Calahorra, viene el derbi, con el Calahorra vamos a ver qué pasa con el Eibar, pero yo tengo fe en la plantilla, tengo dudas en cosas que hace Flaño, y el afeccionado tiene dudas en cosas que está haciendo Miguel Flaño. Y Héctor, ¿para qué está el Club Deportivo Calahorra de Íñigo Valencia? Porque por aquí decía Enrique, que un entrenador, le comentaba que por plantilla tenía que estar el líder y ganar y subir con siete puntos por lo menos de diferencia, pero ¿para qué está ahora mismo el Club Deportivo Calahorra? Momentos, el Club Deportivo Calahorra no está cumpliendo las expectativas, pero ahora mismo tenemos que vivir en la realidad, sabemos dónde estamos, estamos en la zona baja, y ahora el objetivo, sin duda alguna, es intentar ganar los siete puntos posibles para meternos en una zona media que nos dé más tranquilidad. Nosotros, la próxima jugada, pues afrontamos el derbi con una dinámica más positiva que al principio, es indudable, pero sin duda alguna, una victoria en la zona, sería ser revolucionario, que necesita el equipo, y esa realización para la afición, para que todos comprobemos, porque al final, cierto es que el inicio ha sido muy complicado, puedo reiterar que después de partidos en casa, nos penalizan, y considero que cuando antes tengamos una alegría, que nos impulse, pues para todos. Por aquí, Debbie, este fin de semana parte del derbi que comentaba Héctor, en Las Gaunas, hay otro en La Molineta, contra el Anguiano, Alfaro Anguiano, y vosotros vais ahí, vaya, para nada fácil este Deportivo Alavés, que todavía no ha ganado, y que, si no me equivoco, creo que ha empatado 6-7 partidos, que son todos los puntos que tiene, pero que en casa, bueno, la Unión Deportiva Lograñe lo sabe bien, empató, y el año pasado, no me acuerdo, si fue empate también o perdieron. Entonces hay que tener mucho cuidado con este Alavés B. Sí, pues eso, otro equipo filial, muy rocoso, no ha conseguido ganar, pero bueno, tendremos que estar, como dice Pozo, con las orejas tiesas, porque esta gente, pues eso, está todo muy gualao, y supongo que quieren salir también del descenso, y vamos, y va a ser un partido, pues, pues eso, de tú a tú, al final tenemos que jugar, y juegan en su casa, en su terreno de juego, y con su gente. Debi, yo los vi allí, perdona que te corte. No, no, tranquilo. Yo, Debi, los vi allí, creo que tienen, para mí, es un verdadero, no entiendo cómo van tan mal, yo le vi un verdadero equipazo, uno de los centrales, lo vi jugar en primera división con Alavés, en primera división, uno de ellos, el Pica, que venía del Guijuelo, y yo no sé cómo van tan mal, porque tienen fuerza en el medio campo. Sí, yo a la Guardia los he visto jugar, y nos ganaron 0-1, en un partido amistoso, y es un equipazo, por supuesto. Pero sabes que, cuando empiezas mal, no ganas, porque creo que han empatado siete partidos. Eso es, pero están en una dinámica, pues como el Calahorra, que tienen que salir de esas dinámicas, pero que no sea este fin de semana. Yo también espero que el Calahorra no salga de esta dinámica en el próximo fin de semana, compañero de Calahorra. Reaccionar al siguiente, ¿qué más nos importa? Si yo deseo al Calahorra todo lo mejor, pero después, jugar con nosotros. No, te quiero decir que, esta categoría es muy complicada. Aquí, cualquiera, como dice uno, un reloj parado, da la hora dos veces. Pues aquí cualquiera, se te planta en el campo, como la Real C, fíjate la Real C, que tal mal va, empata en Ainyan, en un campo súper complicado. Con nosotros empataron, estuvimos de todos los colores, y el portero, pues le dimos el guante de oro, vamos a decir. Pues ya ves, cualquier equipo, te planta cara, y te puede dar un disgusto. Y ya no es que juguemos en las gaunas, o fuera, pues era el día del portero, y ese portero ese día, por lo que sea, hubiera sido en las gaunas, o donde fuere, nos hubiera hecho la misma. Es que los porteros en las gaunas van a ser mejor para las jornadas. A mí me han dicho, gente vuestra, que yo también voy a ver algún partido, y sois equipo de aquí también, como que tenéis mejor equipo, que jugáis mejor, en campos pequeños, que me han dicho. Sí, Gonzalo, Gonzalo, con Gonzalo. En campos pequeños, que en campos grandes. Bueno, pues eso, pues por la adaptación igual, las gaunas tampoco, habíamos jugado hasta ahora partidos, ahora llevamos cinco partidos, y bueno, pues poco a poco, se les ve que va carburando, y quién sabe, si el siguiente partido que jugamos en las gaunas, no lo llevemos. Lo digo porque cuando jugamos en nuestro campo, escucha, Debbie, perdona, cuando jugamos en nuestro campo, en las gaunas, que seamos titulares, que seamos de casa, para cortar las líneas un poco, que eso se puede hacer, para hacernos el campo un poquito más grande. Sí, claro, se puede hacer. No sé si eso es muy legal, es a legal o qué es eso. Oye, que lo hacen muchos, Real Madrid cuando va por ahí, por Europa, le recorta las líneas. Real Madrid cuando va por Europa, puede hacer lo que quiere, me parece a mí. Para ir terminando un poco también, Debbie, sí que tiene un once, más marcado igual, ¿no? De todos, sí. De todos los equipos, igual de segunda federación riojanos, la Sociedad Deportiva Valorías tiene un once, muy marcado y muy reconocido, con ocho jugadores, podríamos decir, que son fijos, indiscutibles. La portería igual es lo que más baila, ¿no? Que están los dos en dinámica. El tema que yo veo es eso, pues lo que ha comentado antes, pues eso, con las alineaciones o las posiciones, cómo los coloca, que parece que los sistemas te los cambia un poquito y ayer jugamos con dos o tres sistemas diferentes y al final, pues con defensa de tres estuvimos bien, luego jugamos también con defensa con cuatro, no sé, y lo que dices, pues sí, pues ya se ve que la delantera es prácticamente intocable, ahí están Álvaro, está Raúl Rubio y Pau Migueles, que esos no se tocan, vamos a decir, por ejemplo. Así es. Y para ir terminando, como decíamos también por aquí, con la Unión Deportiva Logroñe, no nos podemos olvidar del partido de entre semana, tenemos Copa del Rey, visita el Eibar de la Liga Hypermotion, en este caso, el Eibar B ha rascado en las gaunas, ¿qué va a hacer el primer equipo de Armero? A ver, el Eibar es un equipazo, yo lo vi el otro día en Málaga y aunque perdió 1-0, tiene jugadores importantísimos en la categoría, y es de los que aspira a subir. A ver, yo este partido, a ver, es que la Copa está muy bien, si ganas viene otro, pero el desgaste físicamente que le va a suponer a la Unión Deportiva Logroñe, es este partido, cara al domingo a las cinco con el Calahorra, es importante. Yo para mí, bueno, pues que lo hagan lo mejor que puedan, y es que la Copa siempre la retiraría de las competiciones, cuando un equipo tiene opciones de campeonar, como la UDL o de tal, esto temer más físicamente, luego puede haber lesionados, etcétera. Bueno, pues que haga un buen partido, que lo pasemos muy bien, que el bocadillo nos sepa, fenomenal, ha hecho una campaña de por cada socio dos entradas de 10 euros, los socios pagamos 10 euros, pero bueno, yo voy a relajar, voy a divertirme y sin más. A mí el que me importa es el conjunto rojillo del Calahorra, el sábado a las cinco, que también hará, está como un tiro otra vez, y a ver si nos va a dar un disgusto. Héctor, ¿qué hay que hacer para ganar en las gaunas ante la Unión Deportiva logroñés este fin de semana? Vamos a ver, está claro que es complicado, pero bueno, el partido anterior le ha podido pasar fartura con las expulsiones de Eloy y Ugarte, se puede decir que el centro de la zaga la tiene mermada, porque si no me equivoco, Monreal está incorporado, pero viene de lesión, posiblemente la pareja que juegue con él. Es Sarriegui y yo creo que al final el club de Portugal a la hora, aparte de hacer un partido serio y estar concentrado defensivamente, una de las claves duro alguna es la rapidez, la línea de ataque, y con todo de la línea de ataque nos tenemos que ir a los delanteros también, media puntas y van. Yo creo que ahí puede estar clave para hacer algo positivo en las gaunas. Pues muchas gracias Héctor, un abrazo, hasta Calahorra, suerte al club deportivo Calahorra aquí, suerte a la Unión Deportiva Logroñés. Yo suerte al Calahorra esta vez no, esta vez no, la siguiente. Suerte también para la Sociedad Deportiva Logroñés en Ibaia y suerte también para, que no hemos comentado, el Alfaro primero en Copa del Rey, luego tendrá que disputar ese partido en fin de semana y también, pues obviamente, suerte para Languiano en esta jornada número 9 de este grupo de segunda federación. A ustedes muchas gracias también por estar ahí, muy buenas tardes, noches, descansen y sean muy felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!